Aquí estamos, continuamos disfrutando de Eres Para Mí, en donde estos chicos y chicas, esperemos, ¿verdad, Jadie? Que después de conocerse, de tener los diferentes desafíos que vamos a estar haciendo para ellos en la noche de hoy, pues puedan salir flechados. Así mismo es, así mismo es, enamorados, impactados con el corazón. Yo vi ahora mismo en la pausa, Alexandra, tú no te diste cuenta, pero en la pausa unas miraditas ahí. ¿Quién, quién? No, 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 no. Hay unas miraditas ahí que, bueno, yo tengo mis candidatos, pero se los diré después, Alexandra. Ay, Jaydee, pero imagínate, tú vienes y tiras eso y después, ¿qué? Vamos a ver qué va a pasar. Pero vamos a comenzar con el primer desafío, es esto que está aquí. Antes de explicar el desafío, me gustaría que, Fabiola, ven para acá, ¿te dicen Fabi? Fabi. Ay, Fabi, te voy a decirle a Fabi y yo soy una confianza rapidito. Aquí estoy con Fabi. Mira, Fabi, comenzamos contigo y nos gustaría primero presentarte lo que es la tabla de compatibilidad. Mantente aquí, Fabi, que se nos olvida que tenemos que tener el distanciamiento social debido a como debe ser. Fabi, yo te voy a presentar una tabla de compatibilidad o una gráfica de compatibilidad que nosotros hemos estado haciendo, basándonos en los perfiles que ustedes llenaron, como pueden ver aquí. Vamos a, señor director, si es tan amable, basándonos en lo que tú escribiste en ese perfil, de lo que te gusta, cómo eres, buscamos la manera de compararlo con los perfiles de los chicos. Así que con uno de ellos, que no sabemos quién específicamente es, tienes 33% de compatibilidad. Así que ahí la cosa, pues, no aspecta como que muy chévere. Sin embargo, con otro tienes un 78%. ¡Oh! Ahí hay boda. Así que yo creo... Ahí hay boda, muchachos. Un poquito, un poquito alto. No sé, me parece que este es el de su edad más madurito. Porque ella quiere uno que sea de su edad, pero que piense ya más madurito. Y 15%, ¡ay, Dios mío! Aquí, de verdad, que no hay ningún minuto de break. Yo creo que tú has identificado quién es ese 78%. Porque si no lo has identificado... No, no lo he identificado todavía. Es momento de que entonces llames a uno de los chicos con quien quisieras, pues, hacer este desafío. A ver. ¿Divinardo? Divinardo. ¡Cómo! ¡Bien! ¡Directa! Oye, divinardo, pues venga por acá y que se siente usted ser el que Fabi piensa que tiene el 78% de compatibilidad. Interesante, interesante. ¿Sí? ¿Esperaba ser escogido? No. ¿No? No te molestan los tacos altos, ¿verdad? Los trajo el... Por ahí. Bueno, ahora les voy a presentar a Pepe. Pepe va a traer los marcadores. Aquí está. Aquí está. Oye, Pepe. Gracias por estar aquí. Pepe es nuestro ayudante, nuestro modelo. Pepe, por si hay la pregunta, tú eres soltero. Soltero. Ok, te quedas así. Pero hoy no estás participando. O sea, eres nuestro modelo, así que no... Con Pepe. J.D., que con Pepe no... Bueno, pero espérate, si quieren a Pepe, pueden entonces inscribirse y llegar aquí. O sea, que eso es otro, pero no para el programa de hoy. Las chicas no pueden escoger a Pepe. Usted, si quiere a Pepe, ya te estoy vendiendo, Pepe. Pero si quieren, que nos escriban y nos escriban y participen en Eres para mí. Excelente. Ahí está. Pues, Pepe, muchísimas gracias. Ya mismito vamos a estar pendientes para que nos asistas con varias cositas. Vamos a hacer lo siguiente, Divinardo. Tú, suponiendo que queremos buscar la manera de ver cuán compatible puede ser con Fabiola, usa tus destrezas. Yo no sé si tú pintas, tú dibujas. Trato, trato. Trata. ¿Cómo tú harías el cuadro que vas a poner en la sala, una vez ustedes dos, pues ya hayan formalizado? ¿Cómo es ese cuadro de Fabi que tú vas a poner en tu casa? Así que adelante, ¿cómo la pintarías? ¿Color rojo no hay? ¿Color rojo? ¿Hay color rojo? No, no, no. Así que, ¿cómo la harías? Adelante. Es tu momento de demostrar. Adelante, Divinardo, puedes comenzar. Es tu momento de ganar unos puntos importantes. Tres puntitos ya, con el pelo. Yo creo que... La pintó rubia, mira, ahí va. Mira, ahí me pintó rubia. Tú me dijiste que tenías algo de destreza en... Pero Alexandra, ¿cómo no va a tener destreza? Es como Leonardo DiCaprio en Titanic. Mire para allá, qué precioso. Mira qué bella está, mire para allá. ¿Cómo vamos? Bueno, yo creo que está interesante la propuesta. Fabiola, ¿qué tú crees? No va bien, mira. Le dio espejuelo donde no los hay, pero... Sí, ahora sí puede. Vámonos entonces al cuerpo, porque es importante que no le enganches la cabeza sola. Me estoy dejando llevar por lo que va aquí. La cabeza de Fabiola en el pasillo de la casa sola. Vamos entonces ahora a ir creando la figura. Y Fabiola, ¿tú quieres que sea así? ¿O tienes alguna pose en particular para entonces...? Me voy a poner difícil. Vamos, ahí, tiene la manita aquí. Tiene la manita aquí. ¿Sabes algo, Alex? Según lo que veo en el dibujo, a él le importa mucho la mirada. Mira los ojos como los ha dibujado. O sea, que parece que le gusta que lo miren a los ojos a él. Adivinando qué características o cualidades de Fabiola hasta el momento te parecen interesantes. Interesante, pues... El color rojo, el color rojo de los labios. Oye, ¿te gusta mucho el rojo? Sí. Sí, ese es tu color. Pero ¿y algo que te vas a decir de lo que ha dicho hasta el momento? De que le gustan, pues... Mayores. Es que no se le da que ya tiene. ¿20 qué? 23. 23 años. 23. ¿23? ¿Están iguales? A ver. No, yo soy más. ¡Ah, espérate, es mayor! Espérate, espérate. ¿Cuánto adivinar? ¿26? 24. ¡Ay, 24! Un añito. Un añito. Pero es mayor a ella le gusta. Pero un año cuenta, Fabiola, ¿o no? Un añito. Un añito cuenta. Pero mira, vio unas cualidades ahí. Vio unas cualidades de Fabiola que está dibujando. Ay, este, Fabiola, ¿cuál es tu impresión sobre este? Mira, me parece interesante. ¿Cuál es tu impresión sobre el dibujo que te acaba de hacer divinario? Le quedó muy bien, le quedó muy bien. Es algo que tú crees que... Bueno, pues aquí tenemos nuestro primer desafío. Vamos a ponerlo así para la cámara para que puedan apreciarlo mejor. Es importante, Fabiola, que te pares al lado. La misma Fabiola. Para ver si en efecto Divinardo hizo la pintura que tú quisieras tener. De ladito, de ladito. Te sientes complacida. ¿Entiendes que la selección fue la correcta? No, lo hizo muy bien. Muy bien para la sala de la casa. Ahí está. Pues Divinardo, mira, parece que la cosa está pintando chévere. Aparentemente tú eres el 75% que estaba ahí en el perfil de Fabiola. Muy bien, pues tomen asiento. Así que de esta manera seguimos conociendo los participantes. Muchísimas gracias. Conociendo los participantes porque en breve vienen más. Gracias, Fabiola. En breve vienen más desafíos. Y como uno se tiene que relajar después de hacer todas estas cosas. A veces puedes dejar un buen trabajito a un lado. Estás cansado ya de trabajar desde la casa. De tener los niños estudiando en la mesa del comedor. Eso pasa en casa todo el tiempo. Encuentra el equilibrio entre el trabajo y la vida con unas mini vacaciones. En el Mayagüez Resort y Casino. Desde tu habitación con internet, alta velocidad. Podrías trabajar remoto. Los niños tomar sus clases virtuales con más entusiasmo. Y luego, que pase todo eso, arrancan para la piscina en las tardes. Así que el Mayagüez Resort está certificado por la compañía de turismo. Y cumple con todos los protocolos de salud y seguridad que corresponden en la era del COVID-19. Llama ahora. Yo cojo el teléfono, ahora le pausa. Y llama a Mayagüez Resort y Casino el mejor en el oeste. 787-832-3030. 832-30-30. JD, ¿qué te parece hasta ahora? Espectacular. Y vuelvo con las miradas, porque las miradas son bien importantes. Mientras los muchachos hacían este primer desafío, las otras chicas como que miraban y decían, a lo mejor te escojo a ti o al otro. Así que miren esas caras, miren esa sonrisa. Es que el amor está aquí, Alexandra. El amor está aquí en este estudio. ¿Será que Adriana y Mónica tenían en mente adivinarlo también? Ah, hay que ver, porque mira, está David, está Jimmy y tenemos que hablar, tenemos que hablar de algo que le íbamos a comentar al principio, sin embargo, bueno, volvemos en esto de las presentaciones. Como pueden ver, los diferentes participantes tienen en estos atriles sus teléfonos celulares. Ay, 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 ay. Sus teléfonos celulares, sin el código de seguridad, están abiertos a que en cualquier momento que entre una llamada, nosotros podamos tener acceso a la misma, mensaje de texto, una foto. El WhatsApp. WhatsApp, algunos estaban en contra de eso, porque yo no pondría mi teléfono. ¿No? Así para que cualquier persona acceda a él y pueda ver lo que tengo ahí. Vamos a una pausa. No se vayan, esto es Eres Para Mí. Se acercan más desafíos, está el sobre color rosa. Ay, ¿qué pasará en Eres Para Mí? Eres para mí, eres para mí, eres para mí.